Con una concurrida asistencia inició operaciones este mes de enero el Banco del Bienestar en Atoyac luego de un año de haber sido concluida la construcción en la cabecera municipal. La apertura del banco impacta en los beneficiarios de los programas sociales del gobierno federal. Anteriormente, ante la falta de un banco en la cabecera municipal, obligaba a los atoyaquenses a trasladarse a los municipios vecinos como San Jerónimo, incluso en la misma zona serrana del municipio como San Juan de las Flores. El nuevo Banco del Bienestar, ubicado en la Ciudad de los Servicios de Atoyac, con su apertura genera ahorros en pasajes. Sí, porque no estaba el Banco del Bienestar, tenían que pagar pasajes. Mi chamaco fue para ir a cobrar a Acapulco, cobrar por aplicación. Y actualmente, ¿ustedes en este caso les generaba tiempo y dinero? Pues sí, tiempo y dinero. ¿Y riesgo? Y riesgo de viajar. Esta situación ahora se viene a reducir un poco con la apertura de un nuevo banco aquí en Atoyac. Sí, pues ya está más práctico, pues así cerquita del banco aquí en la Ciudad de los Servicios. Ahora tienen que acudir a la Ciudad de los Servicios para hacer sus operaciones correspondientes a los programas sociales. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña. Gracias. Gracias. Gracias.